¿Sus expectativas? Hemos visto que ha recibido hoy su certificado de elección. ¿Cómo se siente? Esto debimos recibirlo en el 16, pero ahora mismo, en una hora buena, lo estamos recibiendo con mucho humildad. Dándole el triunfo a la provincia de María Trinidad Sánchez, que nos eligió con la mayoría absoluta del voto popular. ¿Cuántos votos tuvo usted en el proceso? 42.000 votos. Un 60%. Y en el municipio de Nagua, ahí tuvimos un 73%. ¿Cuáles son los proyectos de iniciar ya usted como senador de la República? Primero vamos a ver, nosotros tenemos varios proyectos que someteremos cuando ya seamos tomando el puesto de senador, que lo presentaremos en su debido momento. Nosotros hicimos una propuesta a nivel provincial y nacional. es todo nuestro esquema que vamos a tener nosotros en los próximos cuatro años en el tercer oriente. A propósito de la crisis sanitaria, ¿cuál es la situación de la provincia de María Trinidad Sánchez en este momento? La situación más grave que hay en la crisis sanitaria es la provincia que tiene el mayor pico de infectados. Ahora mismo todos están, nuestros enfermos están pasando desde San Francisco a Macoría hasta Babro. Ya han habido hospitalizaciones porque no hay camas en la región y la preocupación más grave es esa. Bueno, que vamos ahora a tener una reunión con el presidente electo, don Luis Abinader. Vamos a ver qué medidas podemos tomar en esta transición porque el estado que está allá es gravísimo. Ahora mismo yo a través de mi fundación vamos a hacer una entrega de insumos médicos y de los medicamentos que más requieren, que son la acitomicina, la hidrocloroquina y la remetina. Está grave el asunto. ¿Se podría contemplar un cierre de la provincia, una intervención? Bueno, lo ideal es eso porque las quejas y las llamadas que estoy recibiendo a diario es sorprendente. Ya se han muerto ya muchos amigos en los últimos días, personas dirigentes importantes de nuestro partido y de la sociedad civil. Una crisis total que hay, nunca ha visto. Nosotros en los primeros meses del COVID nunca sucedió esos grandes picos, pero ahora mismo estamos en un estado grave, grave, grave. Muchísimas gracias. Gracias.